Gerardo Moreno, muy buenas tardes Gerardo Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirrín, es un gusto poder saludarlo y déjeme reportarle una nota diferente ya que hoy es el día mundial del perro y déjeme platicarle que en el centro de atención canina y felina de Hermosillo cuentan con alrededor de 25 perritos que están listos para ser adoptados se trata del programa de adopciones del centro donde las mascotas fueron rescatadas en Hermosillo y se les cuida para que alguna familia decida llevárselos a su casa totalmente gratis la doctora Isela Alfaro Villegas encargada del programa explicó que el único requisito que se pide es presentar una identificación oficial y firmar una carta compromiso de adopción donde la persona asegura que cuidará bien de esa mascota en promedio se están adoptando en este centro entre 15 y 20 mascotas a la semana entre perros y gatos ahorita cuentan con cuatro cachorros recién nacidos, otros cachorros más grandes, algunas hembras que ya fueron esterilizadas y un macho el horario de atención por periodo vacacional es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se ubican sobre la calle de las Flores entre calle Cedros y Margarita Maza de Juárez justo la calle detrás de la comandancia norte de la policía municipal de Hermosillo la invitación y el objetivo del programa es de adoptar mascotas en vez de comprarlas y así darles la oportunidad a estos perritos de tener un hogar donde los quieran y los cuiden ese es el reporte de hoy maestro, buenas tardes gracias Gerardo Moreno, muy muy buenas tardes gracias